Creo que fui muy 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 afortunado porque desde muy pequeño pude contar con una Super Nintendo aquí en mi casa o también como se le conocía al cerebro de la bestia pero esta máquina ha sido una de las mejores, una de las mejores que ha creado Nintendo y eso nadie lo puede negar no solamente revolucionó todo lo visto anteriormente en la NES sino que también introdujo un catálogo de juegos simplemente maravilloso que hasta el día de hoy sigue cautivando tanto a grandes como a pequeños pero de ese puñado de juegos sublimes hay uno que simplemente para mí es uno de los mejores es una maravilla y se trata de Super Mario World esa pintoresca aventura de Mario en la isla Dinosaurio es por eso que en esta sección de retroanálisis que voy a estrenar quiero platicarles un poco acerca de este título y como influyó en mi para que se convirtiera en uno de mis favoritos así que acompáñenme y que onda amigos bienvenidos a un nuevo video en mi canal soy MarioMaya94 y que mejor forma de estrenar esta sección de retroanálisis que con este maravilloso título de Super Mario World yo no soy capaz de recordar cuántas horas pasaba frente a la Super Nintendo con tal de jugar este juego yo lo único que quería hacer en aquellos años era venir del colegio aventar el bolsón por allá al sofá agarrar el control y sumergirme en ese pintoresco y maravilloso mundo de Super Mario World en donde tenía que buscar a Bowser para derrotarlo y así rescatar a la princesa y la trama es que era así de simple yo la recuerdo de esa manera pero también tan atrapante en aquellos años no era necesario que los juegos tuvieran una gran historia así elaborada para destacar sino que lo que tenían que priorizar era una buena jugabilidad también personajes que tuviera personajes memorables y que recibieran una super dosis de cariño pero empecemos por partes y hagamos una revisión rápida de los anteriores juegos que permitieron que este existiera para así adentrarnos a él de lleno en 1985 tuvimos el Super Mario Bros original para la NES fue importante porque vino en el momento justo y sentó las bases de los juegos de plataformas con su sencilla pero efectiva mecánica logró posicionar a Mario y proyectarlo como el rey indiscutible también introdujo algunos de los ítems más memorables que siguen vigentes hasta el día de hoy como la estrella, el hongo y la flor de fuego así como también a Bowser y a la princesa Peach al año siguiente apareció su secuela Super Mario Bros de Lost Level aunque únicamente en Japón algún iluminado de Nintendo América decidió que esta no era la secuela para Occidente del Gran Mario y decidieron crear un nuevo juego basado en Yume Kouji Doki Doki Panic pero cambiando a los personajes con los del universo de Mario este título es el que conocemos todos como Super Mario Bros 2 el título cambiaba totalmente la jugabilidad del original permitiendo seleccionar entre 4 personajes Mario, Luigi, Toad y la princesa cada uno con habilidades diferentes los enemigos y la forma de matarlo aquí no saltábamos encima de ellos sino que arrancábamos hortalizas para lanzárselas desaparecían las tuberías y lo más importante nuestro queridísimo enemigo Bowser y toda su pandilla no aparecían en su lugar teníamos a Ward y sus guardianes pese a estos cambios el juego fue un éxito aunque no se salvó de las críticas de que fuese una copia de Doki Doki Panic ya a finales de 1989 aparecía el maravilloso Super Mario Bros 3 un juego que explotaba y mejoraba las capacidades de la NES con la incorporación de chips para mejorar el sonido, los gráficos y el desplazamiento el juego olvidaba el nuevo rumbo del anterior Super Mario Bros 2 para basarse en el original pero potenciado y mejorado hasta límites insospechados más puzles, más enemigos, más zonas secretas y 80 niveles por explorar mediante un mapa de mundos elemento que todavía se usa en la actualidad en New Super Mario Bros sencillamente impresionante y esos tres juegos que yo considero que son de culto y que todo jugador debería verlos ya completado prepararon el camino de rosas para que Super Mario World bajara del olimpo videojugabilístico a finales de 1990 aparecía en Japón la nueva consola de la gran N esa maravilla de la tecnología llamada Super Nintendo y junto con ella el que sería el cuarto juego de la franquicia Super Mario World una auténtica obra maestra y dicho recientemente por Shigeru Miyamoto de que se trata de su juego de Mario favorito dirigido por Takashi Tezuka, Miyamoto y el maestro Koji Kondo quien diseñó esa fantástica banda sonora el desarrollo del juego duró 3 años con únicamente 16 personas en el equipo eso me rompe la cabeza porque en tan poco tiempo pudieron desarrollar semejante joya suprema el argumento es muy conocido por todos nuevamente Bo se rapta a la princesa Peach por lo que Mario junto a su hermano Luigi deben salir al rescate aunque en esta ocasión los fontaneros no estaban solos pues un dinosaurio verde llamado Yoshi aparecía por primera vez ofreciéndonos una variedad a nivel jugable nunca vista hasta la fecha una de las habilidades de Yoshi era comerse a la mayoría de los enemigos que se cruzaban agarrándolos con su lengua y engulléndolos gustosamente también nos protegía de los ataques de los enemigos Mario no perdía vida pero Yoshi salía galopando y debíamos correr detrás de él si queríamos volver a montarlo más adelante encontramos a los hermanos de la criatura verde reconocibles por ser de un color diferente cada uno teniendo sus propias características como el azul que volaba con cualquier caparazón que comiera el rojo que lanzaba llamaradas de fuego o el amarillo que pisaba con fuerza el título nos llevaba por el descomunal mapeado del reino de los dinosaurios compuesto por siete grandes mundos la isla de Yoshi las llanuras del donut la montaña vainilla los puentes gemelos el bosque de la ilusión la isla de chocolate y el valle de bowser añadiendo también los mundos especiales nada menos que 96 niveles repletos de enemigos de todo tipo y tamaño algunos de ellos tenían dos posibles salidas la normal y la oculta que nos obligaba a estrujarnos un poco el cerebro para encontrar la recóndita llave y desbloquear el nuevo camino estos estaban marcados con un círculo en rojo y nos conducían a niveles ocultos y maravillosos aquí ya no bastaba con saltar también era necesario agacharse trepar subirse en nubes usar todo tipo de objetos como muelles o llaves volar e incluso flotar por los aires mediante la ingesta de un globo de helio miles de plataformas de todo tipo móviles rotatorias de rebote teleféricos donde era necesario activar unos interruptores plantas trepadoras bloques que se transformaban en monedas ya visto en super mario bros y en otros de colores que debíamos activar para poder hacer uso de ellos y por supuesto no faltaban los típicos power ups como los super hongos o la flor de fuego en super mario bros 3 se introdujeron ítems especiales como la super hoja o el traje de rana sin embargo en super mario world se limitaron en poner únicamente la pluma un objeto que nos otorgaba la posibilidad de volar moviendo nuestra capa la cual ya nunca más la volvería a usar es una pena porque a mí sí me encantaba pero fuera de eso se trataba de un nuevo disfraz que nos otorgaba muchísimas oportunidades y nos permitía alcanzar metas ocultas además y por primera vez en la saga podíamos almacenar un ítem para poder usarlo cuando algún enemigo nos dañara naturalmente la ausencia de potenciadores se compensaba con la aparición de yoshi de esta forma teníamos unos niveles de lo más variados y originales bases submarinas aéreas bosques escuevas tuberías túneles mundos ocultos y por supuesto tampoco faltaban los castillos donde vivían los koopalink iggy mortyn lemmy ludwin roy wendy y larry plagados de trampas lava y otros obstáculos en forma de columnas con pinchos paredes y suelos móviles las archiconocidas tortugas esqueletos rejillas apisonadoras etcétera al final de dichas mazmorras nos aguardaba un huevo de dinosaurio que rescatábamos aparte de estos niveles aparecían por primera vez también las casas embrujadas y llenas de bus espacios más lúgubres y oscuros que nos obligaban a pensar un poco para encontrar la salida luego teníamos los palacios de los switches que nos activaban las plataformas de colores que inundaban los niveles dando acceso a lugares secretos que en un principio eran inaccesibles por último teníamos repartidos por el juego cinco entradas al mundo estrella otra de las grandes novedades un terreno jamás explorado en forma de estrella con una serie de fases de difícil resolución que nos otorgarían el premio de super players también conocido como un mundo especial y además tampoco faltaban los niveles de bonus que nos ofrecían la posibilidad de conseguir unas vidas extras por si fuera poco todos estos escenarios estaban habitados por la fauna y flora más variada que podías imaginar tortugas cupa plantas carnívoras peces dormilones o con pinchos todo tipo de fantasmas bombas gusanos magos chiflados deportistas de la nfl triceratos dragones y más tipos de dinosaurios no olvidemos que estábamos en su mundo aparte de recolectar monedas super mario world introdujo las de yoshi encontrando 5 de ellas en el nivel obteníamos otra vida extra de hecho fue uno de los primeros juegos en incorporar lo que al día de hoy conocemos como objetos recolectables las famosas monedas rojas de super mario 64 y varias otras cosas más que veríamos en futuros títulos del fontanero a nivel técnico está claro que super mario world no fue la gran cosa pero dejaba claro el potencial de la nueva super nintendo sus escasos 4 megabytes de memoria no daban para mucho pero hoy en día nos sorprende que todo aquello cogiese sólo en ese espacio posteriores juegos sacarían todo el potencial real de la super nintendo como street fighter 2 el maravilloso dunking con country usando esa técnica de renderización acm starfox o el querido joshis iceland usando el conocido chip fx 2 sin duda el gran éxito del título así como de la mayoría de obras del genio miyamoto fue el excepcional diseño artístico de todo el conjunto por cortesía de un tipo llamado shigefumi ino que si bien no fue un apartado que sacaría lo mejor de la super nintendo realizó un formidable trabajo en todos sus aspectos con unas buenas y divertidas animaciones sin ninguna ralentización y las maravillosas melodías del maestro kohikondo creadas únicamente con un teclado electrónico todo ello orquestado por el genio takashi tezuka y supervisado y producido por el propio shigeru miyamoto un juego 100% mario pero elevado a la máxima expresión en cuanto a imaginación originalidad jugabilidad y diversión gráficos simpáticos y preciosos melodías de ensueño y todo envuelto con la magia que sólo mario sabe desprender añadiendo la posibilidad de guardar partidas y de activar metas de mitad de fase un increíble mundo formado por una sinfonía de colores decenas de niveles secretos enemigos de lo más simpáticos diversión infinita y la más alta jugabilidad y adicción que podrás imaginar jamás y no sólo ha sido nombrado recientemente por el mismísimo miyamoto como el mejor super mario de los que ha creado sino que para mí es el máximo tesoro de mi infancia y nada amigos hasta aquí llega el vídeo pero tú qué opinas también piensas que este juegazo merece la pena estar en tu repertorio ya lo jugaste ya lo completaste espero tus respuestas abajo en la caja de comentarios y recuerda que puedes suscribirte a mi canal porque ya somos casi los 10 mil suscriptores y nada me haría más feliz que te unieras a la gran familia así que te espero y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!